Y alguien se ha incorporado a la mesa de ají, Giro López, directamente desde Puerto Rico. Buenos días, mi gente, bien contento de estar aquí visitándole y felicidades por su segundo aniversario. Giro, tu trayectoria obviamente es muy amplia y antes cuando estábamos en la cocina, yo sí, yo tengo tantas anécdotas con Giro. Yo me acuerdo de un Hawái Antropic Giro que tú saliste con un abrigo de piel, Shuku, y yo era la presentadora y yo lo miraba y yo sudaba por él. ¿Y qué pensabas? Dígale a Giro que él no puede salir con esto porque se está asando, pero realmente... Era obligado, en esos tiempos era manejado, yo era un niño y pues tenía que hacer todo lo que me dijeran. Pero hoy por hoy la gente ha disfrutado y disfruta todas tus canciones, todos tus éxitos. ¿Qué se siente tener ese cariño de todo el público? Pues bien contento, bien satisfecho de todo lo que estamos haciendo. Ahora mismito estoy aquí para de una vez aprovechar... Felicita a todo el mundo el próximo sábado, este sábado, 13 de mayo a la fiesta de Jimmy Dawson. Vamos para la fiesta de Jimmy Dawson este sábado. Vamos a pedir el mariachi un segundo mientras terminamos la entrevista. El señor Giro está aquí hablando para el sábado. Exacto, están llegados de emoción. Pausa un momentito que seguimos con el señor Giro. Este sábado es la fiesta de nuestro gran amigo Jimmy Dawson que también ha pasado por la mesa de ají. Sí, vamos a estar en el Vasco Núñez de Balboa, el Panamá Hotel, el sábado a partir de las 9 va a estar la fiesta de Jimmy Dawson. Allí vamos a estar compartiendo en Tarima a Tito Roja, Edgar Joel, Héctor Rey, Pedro Arroyo. También hay que estar la cachamba por parte de Panamá. La cachamba también, así que están todos cordialmente invitados. Faltan ya pocos boletos, están en Ticket Plus. Así que de una vez a todos aquellos seguidores de este servidor, estamos a la orden en mis redes sociales. Giro López. Así es. Y el nuevo video del nuevo tema, Cómo No Voy a Quererte, ya está disponible en YouTube. Oye, Cómo No Voy a Quererte, Giro López, Giro, yo te tengo que decir que yo te quiero pedir disculpas porque hace como 10, 15 años en una Teletón yo te pegué y tú no te diste cuenta. Por eso tuviste un bailarín volando por ahí que te pegó así y tú saliste y tú seguiste y que me enamoré, me enamoré. Y era yo, así que lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, estamos en cumpleaños y estamos con el mariachi. Ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a cantar entonces con todos los invitados en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ahora, 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 mi gente. Aquí nos vamos con esto. Gracias, Giro López. Venga. Estas son las maleditas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, que las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mi día que ya amaneció, y a los paparillos cantan, la noche ya se me dio. Estamos en vivo, mire. Venga esta mañana en que vengo a saludarte.